Parale, 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 parale broler, dame un break, dame un break, déjame escuchar este mensaje Mi amor perdóname, lo siento por todo el daño que te he hecho Yo no quería hacerlo, tú sabes lo mucho que tengo Perdóname, quédate a mi lado, como siempre Ponle, ponle al play que necesito resolver esto ahora mil Oye, ni con un vaso de alcohol puedo olvidar estas penas Enamorarme fue como horcarme con mis cadenas Tengo mis ojos hinchados de pasar noches en vela Y por más que lo sabía siempre te valía una mierda Sé que extrañas mis dos brazos con las pelis de terror Sé que extrañas mis dos hombros en pelis de desamor Todo parecía tan mutuo, nunca supe que pasó Y la flor que estaba creciendo a los tres días se marchitó Ojalá que no regrese, ya me conozco ese cuento Ni segunda ni tercera, yo ya no perdono eso Yo siempre fui tu Nintendo, el muñeco yo era tu juega